los bancos están dando hoy una alegría al ibex 35 que sube a estas horas por encima de los 9.100 puntos alrededor de un 1% tiene su siguiente resistencia inmediata en los 9.150 puntos y por encima ese nivel clave que tiene en los 9.410 puntos de momento avances y buenas noticias por esa fuerte revalorización en las entidades financieras sube en caixa bank sabadell bank inter pero sobre todo sube bankia que rebota un 7% la excusa para estas fuertes subidas es lo que hizo ayer la reserva federal hizo lo esperado recortó un cuarto de punto los tipos de interés pero por otra parte parece que ha cerrado la puerta a más recortes de tipos en el futuro y esto en principio gusta a las entidades financieras hoy el sector europeo rebota un 2,5% ayer el comportamiento de wall street fue mucho más moderado después de la actuación de la fed se vio un cierre prácticamente plano y hoy los futuros al otro lado del atlántico están cayendo un 0,2% el banco de inglaterra se ha pronunciado también este jueves sin novedades ha mantenido los tipos de interés sin cambios las últimas noticias hablan de que probablemente se aplazará la sustitución del gobernador de este banco central de mark carney hasta que se solucione un poco toda esta situación del brésil en cuanto a otros aspectos destacados tenemos que hablar de proseguir que después del fuerte rebote de ayer después de ese acuerdo con telefónica hoy sigue subiendo alrededor de un 2% esto es lo más destacado a estas horas le recordamos por cierto que mañana hay cuádruple hora bruja vencimiento de opciones y futuros a ambos lados del atlántico y que eso siempre da vidilla al mercado